Buenos días. En el anterior vídeo vimos lo que eran las cadenas miofasciales. En este vídeo proponemos unos ejercicios para desarrollarlas y potenciarlas y ser capaces de modular la fuerza a través de estas cadenas. Entonces, la cadena de cierre, vimos que era cierre y flexión, porque van combinadas, era este movimiento. Y ahora para probar. Para trabajarlo propongo ese ejercicio. Que un coldani resiste todo lo que pueda, pone mucha fuerza, y yo normalmente, si utilizo solo la fuerza de mi brazo, me va a causar y me va a desequilibrar. Entonces, para hacerlo, lo que voy a hacer es flexionar a la vez que hago la cadena. ¿Vale? Hacer ese movimiento, acompañando con todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Y Lucía, ahora nos va a proponer un estiramiento para disociar y liberar el movimiento de esta cadena. Vamos a llevar la pierna al abdomen y la otra vamos a poner el pie lo más hacia dentro posible y dejando caer la rodilla hacia afuera. La idea es que esté lo más en línea posible con esta cadera. Brazo a este mismo lado, lo vamos a poner de esta forma para conseguir mayor apertura. permanezco en esta postura un minuto y medio, dos minutos. Os propongo que os tumbéis de lado, agaréis la pierna de arriba, la lleváis hacia atrás como un estiramiento de cuádriceps y vayáis rotando el techo. Una vez en esta posición, abrir bien los brazos en cruz. Como siempre va combinada con la cadena de apertura, vamos a conseguir mayor eficacia en el estiramiento si combinamos ambas. Aquí permanecéis minuto y medio, dos minutos. Se puede hacer con un balón y si no tuvierais balón lo podéis hacer en casa, pues usar unas almohadas o unas esterillas enrolladas. Una vez más aquí lo que hago es combinar ambas cadenas, la de extensión con la de apertura para que sea más eficaz el estiramiento. Permanezco en esta posición un minuto y medio, dos minutos. La cadena de extensión y apertura es este movimiento y para desarrollarlo os voy a proponer este ejercicio en el cual Dani tiene que resistir con los un pie detrás para que sea más fácil y tienes que hacer resistencia mi movimiento y yo. Utilizando la cadena, la tengo que moverme otra vez. Ok. Ahora Lucía nos va a proponer un estiramiento para ayudarnos a liberar y disociar esa cadena de extensión y apertura. Vamos a trabajar cruzando de esta forma las piernas. Una vez aquí vamos a ir avanzando ligeramente hacia adelante hasta que notemos el estiramiento donde vamos a permanecer aquí durante un minuto y medio, dos minutos. Este mismo estiramiento os lo propongo también tumbados boca arriba. Sería igual, cruzo una rodilla sobre la otra, subo las piernas y me intento agarrar las dos piernas y tirar el sentido contrario. Y aquí permanezco un minuto y medio, dos minutos en esta postura. Sentados en esta postura vamos a mantener las rodillas ligeramente dobladas. Los pies en flex los agarro por el lado, bajo un poquito la barbilla y se trata de ir estirando progresivamente las piernas y encontrar un punto donde note la tensión. Y quedarme, permanecer en esta postura durante minuto y medio, dos minutos. Cuando ya note que la tensión ha cedido, pues voy aumentando la extensión de mis piernas para conseguir caer un mayor estiramiento de toda la cadena posterior. Muy bien, ahora vamos a ver el trabajo combinado de estas cadenas. Yo puedo hacer la cadena de cierre, la apertura, la de cierre es la apertura, la de cierre es la apertura y hacer eso incluso de una forma muy explosiva. ¿Ok? Vamos a ver un ejercicio para que nosotros trabajemos las cadenas de forma combinada, en la cual yo abro, el cierre, yo abro, el cierre, yo abro, el cierre. Vale, respecto a cómo aplicamos esto al puño, la idea es que como habéis visto, yo puedo hacer esto de una forma explosiva, mi puño va a transmitirse a través de la cadena miofascial y va a arrancar la energía desde el suelo. Entonces, como yo lo voy a hacer es simplemente pegando un golpe a través de mi cadena miofascial. No necesito cargar, simplemente haciendo así, le transmito la fuerza. ¿Qué más tendríamos que ver aquí? La idea es que yo para pegar puños no voy a estar haciendo así. Sería ridículo. Pero si voy a transmitir aquí mi fuerza, ¿ves? Mi fuerza canada. La transmito aquí, ¿notas la presión que te estoy transmitiendo? Y ahora cambio una mano por otra. Simplemente consigo transmitir la fuerza de las cadenas miofasciales de forma continuada, a través de la presión, que luego vemos cómo se desarrolla en otras partes del bucho. ¿Muy bien? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo aplicamos esto con la cadena de flexión. Por ejemplo, si José que está fuerte se resiste, ponte fuerte para que no pueda tirarte fuerte, con la cabeza para atrás fuerte yo, me va a costar, pero si yo hago esto utilizando la energía desde el suelo con mi cadena de flexión, me lo voy a llevar. ¿Vale? Igual aquí, igual en el agarre de clinch. Si tú te pones muy fuerte, yo me levanto, pero si lo hago utilizando mi cadena de flexión, te voy a llevar conmigo. O por ejemplo, mete la barbilla para no hacerte daño, en el laza, cuando tú me tiras un puño, y utilizo mi cadena de flexión para llevármelo en laza. No lo hago con el cuerpo, con el brazo, sino lo hago con el tronco, ¿ok? Utilizando mi cadena, ¿o? Mi cadena. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver cómo utilizar mi cadena de flexión. ¿Cómo utilizamos esto para transmitir a las piernas? Primero, este ejercicio básico, en el cual tú pones aquí fuerza, ¿ok? Cuando me dejas un poco de espacio, yo avanzo, manteniendo la presión que ponemos para acá, ¿ok? Pongo mi presión de cadena, lo sabes viendo, que la presión la transmito, tú notas presión. Cuando tú te quitas, quítate más de golpe, a ver. Yo utilizo mi presión para avanzar, mantengo una presión constante, ¿ok? Como hacíamos con los puños, esa presión es la que yo mantení, cambio un puño por otro. Ahora lo que vamos a ver es la patada. Para la patada, yo voy a mantener aquí la presión, y lo que voy a hacer ese movimiento de cadera, lo hago aquí arriba, y cuando transmito ese movimiento a Dani, lo que nota es mucha potencia. Por supuesto, si yo además doy un paso de agua, le puedo hacer daño. Entonces, como ahora no quiero hacerle daño, vamos a practicar de esa manera, en la cual simplemente me apoyo, me encorgo para cargar la cadena de extensión, porque al cerrar la cadena, cargo la contraria. Aquí tengo cargada la de cierre, y al cerrarme tengo cargada la extensión, ¿ok? Muy bien, pues vamos a ver cómo aplicamos esto a ejercicios como el chisa o el lapsa. Me voy a colgar aquí, y voy a mantener mi presión de avance. Esto es igual que cuando yo doy un paso, avanzo con mi cadera. Ahora yo voy a avanzar, y voy a sentirme frenado, porque el avanzo está a la vez. Entonces, estamos los dos avanzando, manteniendo frenado el uno al otro. Si tú vas un paso para atrás, yo me mantengo pegado, ¿vale? Volvemos aquí. Y ahora, manteniendo esta presión abajo, vamos a hacer puños en cadena. En nuestra escuela, trabajamos en esta distancia enlazada, en distancia a la cual lleguemos sobradamente. No lo hemos sentido trabajar aquí, porque además, aquí de estar fuera de distancia, no hay presión, y lo importante mantener un chino es la presión. Entonces, yo mantengo aquí mi presión, que en este caso la transmito abajo, aunque también puedes para arriba, ¿vale? La vamos a mantener abajo. Y desde aquí, lo que vamos a hacer es poner presión en los brazos, y volver a ir a. Esto es la misma presión que había en la pierna, ahora la hemos transmitido a los brazos. Y esto es el chisao, manteniendo esa presión. Si él se quita de golpe, yo trabajo de la misma manera, manteniendo mi muelle. No es que yo note que se va y yo salga, es que yo ya estoy saliendo a través de las cadenas miofasciales. Y por último, vamos a ver esta idea del muelle, tan típica, en la cual mi biceps está relajado, y yo estoy activo a través de las cadenas miofasciales que vimos en el dibujo del vídeo 1. Entonces, tú vas para abajo, ¿no? Y se ve el trabajo del muelle. ¿Ok? Pues espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!